Recta tangente, ¿cómo era? Por lo menos acordaré la fórmula, ¿eh? Con un folio, ah, tiene un folio delante ¿Te acuerdas, no? Sí ¿Cómo era? ¿Y qué hago con eso? ¿Eh? O sea, es la ecuación de la recta tangente ¿Qué pasa? Te la piden de la función de antes Que era esta En X igual a menos 1 Podría que hacer la derivada Derivada de la primera Por la segunda sin derivada Menos la primera sin derivada Por la derivada de la segunda Partió la de abajo al cuadrado Y había que hacer Había que hacer F de menos 1 Que sería sustituir menos 1 aquí Sería elevado a menos 1 Menos elevado a 1 Partido menos 2 Había que hacer F' de menos 1 Que sería Elevado a menos 1 Más 1 Más 1 Más 1 Y Aquí se va al cuadrado Y puede poder simplificar 2 Pero ya Pongo el 2 Borro el 2 ¿Qué? Puede quedar 2 Y aquí esto Y ya está Bueno Y ya está Decir algo Porque Aquí queda una cosa preciosa Tú fíjate lo que queda Algo se irá Porque queda Arriba Menos elevado a menos 1 Menos e Menos elevado a menos 1 Más e Mira la e se va Partido 2 Por x Más 1 Aquí se te podía ir esto con esto Y queda Menos elevado a menos 1 Por x Más 1 Cosa más fea Por Dios ¡Gracias! Gracias.